Escuchas la radio católica del Tachirá, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra. Es vigente esa palabra de Dios que el Señor nos regala, la alegría de saber que la salvación es un regalo de Dios. No porque somos buenos, bueno Dios que sacrificó a su hijo, quiso sacrificar a su hijo para que la humanidad fuera al cielo. Y cuánta gente cabe en el cielo, muchísima gente, bendito sea Dios. Usted está llamado, que está escuchando en este momento, que sintonizó a Radio Natividad, está llamado a tener la salvación. El regalo de Dios, no porque es bueno, sino porque bueno es Dios. Uy Dios, tanto amó Dios al mundo que entregó a su hijo único para que todo el que crea en él no se pierda, más tenga vida eterna. Dios no envió a su hijo para condenar, no, 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 no. Dios envió a su hijo para que pueda tener la oportunidad de ir al cielo. Y cuando nosotros comenzamos a tener la experiencia de la gracia del Señor, cuando escuchamos uno de esos cantos hermosos, calles de oro, mar de cristal, por esas calles yo he de caminar, Dios mío, Señor. Eso me da mucho entusiasmo de saber que no le tengo miedo a la muerte porque Dios, la vida, ahora es que continúa. ¿Cuántos añitos vivimos aquí? Unos poquitos añitos. Pero, ¿dónde vamos a vivir la... A ver, escríbala en su mente, en su pizarra. La eternidad. ¡Oh, Dios mío! Gloria a Dios. ¡Qué bueno! ¡Qué maravilla, Señor mío y Dios mío! Por eso estamos contentos de saber que podemos proclamar a través de la Radio Natividad la salvación. La salvación para quién? Para los malos y los buenos. Para los malos que se vuelven buenos. Y para los buenos que comienzan a disfrutar de esa salvación. Y a proclamar a una y a otra persona y a toda la gente de la salvación. Regalo precioso de Dios. Vamos, entonces, a una pausa musical para que nos podamos comunicar con alguien muy especial. ¡Ey! En La Grita ya somos 95.7 PM. 95.7 PM. Radio Natividad. De la mano con el Santo Cristo de La Grita. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Música Cosas que nadie ha visto ni siquiera pensado. ¿Cómo vamos a pensar nosotros? ¿Cómo nos cuesta entrar en esa dimensión? De saber que somos los invitados especiales de Dios para pasear en la gloria de Dios. Calles de oro, mar de cristal. Calles de oro, mar de cristal. Esas experiencias no las podemos entender, no las podemos comprender. Porque no tenemos esa confianza. Tenemos más miedo que la confianza de la salvación. De lo que el Señor quiere regalarnos. ¿Qué nos quiere regalar el Señor? Bueno, ese momento especial de ir al cielo. Por lo tanto, amo Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Sabe lo que significa la eternidad? Bueno, aprovechemos de entender y comprender lo que significa la eternidad. Y desde ya comenzamos a ser felices. ¿Cómo vamos a ser felices? La felicidad comienza con una sílaba muy importante. Fe y felicidad. Felicidad. La fe comienza por oír a Dios, por escuchar a Dios, por tener atención a lo que el Señor quiere decirnos. Cada momento, cada día, quede el Señor a hablarnos a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener entusiasmo y ánimo de vivir la alegría de los hijos de Dios. Vamos a recordarles... ¡Ah, sí! ¡Aleluya! Gracias a Dios. Pase adelante. ¿Quién está por ahí que me alegra el corazón? A ver. ¿Aló? Bendición, padrecito. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo va a haber? Uy, mi hija... ¿Cómo hablamos? Escarle. Escarle. Y bueno, Escarle. Yo le puse a mi hija Escarle. Le puse el nombre de Escarle Isidra. Escarle. Por, bueno, algo muy importante de una lectura muy bella que ese nombre me llamó mucho la atención. Pero la Isidra, ese es un regalo de Dios para que cada vez que tengo una llamada de Escarle, entonces puedo pensar que es una llamada celestial. ¿Por qué? Porque se llama Isidra, con esa confianza, cuénteme algo bonito, pase adelante, ¿qué tiene usted hoy para decirnos a nosotros acá allá? Desde Dubrasil. ¿Dónde está Isidra? ¿Dónde está Escarle? Estoy desde acá, desde Sao Paulo, Brasil, conectado con todos los radio oyentes de este programa de Fiesta en el Cielo. De Fiesta en el Cielo cuando un pecador se arrepiente, cuando un pecador se convierte al Señor. Entonces hay Fiesta en el Cielo. ¿Cómo están todos los radioescuchas, todas las personas que nos siguen día a día en este programa? Un abrazo para todos, bendiciones de lo alto. Amén, amén, amén. Oiga, ¿usted sabe lo que significa en este momento, Escarle, Escarle Isidra? ¿Sabe lo que significa que hay fiesta en el cielo? ¿Ah? Sí, sí. Fiesta en el cielo. ¿Tú sabes lo que significa la inspiración que el Señor nos regaló para colocar este nombre a este programa? Fiesta en el Cielo. ¿Por qué sería eso? Cuénteme, usted pase adelante y nos cuenta. Porque el Señor siempre, el Señor tiene un plan y va adelante y nosotros no sabemos qué es lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Así como también en el programa hay partes donde dice cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera ha pensado. Cosas que nadie ha visto ni siquiera, ¿cómo es? Cosas que nadie ha oído. Cosas que nadie había visto ni oído y ni siquiera ha pensado. Dice así una parte. Por eso es que... ¿Qué bueno que... ¿Ah? Aló. Sí, diga, diga, padre. Aló, aló, diga. Pase adelante, pase adelante, mi amor. Está en su casa, Dios mío. Bendito sea Dios por este momento que podemos tener la alegría de entusiasmarnos, de saber que no son... Las lágrimas son las que se convierten en perlas preciosas de esperanza, de la alegría, de saber de la salvación. Por eso siempre hablamos aquí de la salvación, de ir al cielo, ir al cielo. Así es. Así es. Es la esperanza que tenemos como cristianos, que nosotros sabemos que tenemos el regalo y la gracia, no por nosotros, no por nuestros méritos, sino porque el Señor dio su vida por cada uno de nosotros. Tanto amó Dios al mundo que entregó su vida por cada uno de nosotros. Su hijo. Para que todo aquel que en él crea, el Señor entregó a su hijo, para que todo aquel en quien él crea, no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su hijo. Su hijo único, ¿sí? Dice así. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Bueno, ese es... El Señor creo que más... El Señor dice más adelante, el Señor no vino para el mundo, no para condenarlo, sino para salvar al mundo. Bueno, esa es la noticia que tenemos para darles a todos ustedes la alegría de saber que podemos ver con nuestros propios ojos esa experiencia de ver las calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo he de caminar. Esa oportunidad de nosotros tararear ese canto con mucha alegría. Bueno, menos mal que ustedes sí pueden cantar, ustedes dos, y nosotros sí podemos escucharle, porque a mí, una de las que se fue para el cielo, me llamaba especialmente para decir, mire, hermano Ali, usted, usted por favor, usted predique, pero no cante, porque usted canta muy feo. Y entonces, oye, Dios mío, Señor, se me olvidaba, y cuando acordaba volví a salir con otro canto, porque me entusiasma, me anima la música y la alegría, y por eso este programa se llama Fiesta en el Cielo. ¿Usted tenía algo muy importante que decirnos? A ver, antes de irnos a una pausa musical, podríamos adelantar algo. ¿Qué tienes por ahí? Estaba viendo algo sobre la palabra de hoy, en la primera lectura nos estaba hablando de lo que es la sabiduría, ¿no? Pero en el texto nos habla de qué es la sabiduría, y siempre que, bueno, en mi caso, siempre que empiezo a leer acerca de la sabiduría, lo relaciono mucho que, así es un don, ¿sí? La sabiduría, pero lo relaciono mucho que es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y en el próximo segmento les vamos a hablar de por qué relacionamos la sabiduría con el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Y nos vamos a una pausa. ¡Qué bueno! Bendito sea Dios. Dios la bendiga, mi amor. Vamos entonces a una pausa musical y volvemos nuevamente con ustedes. Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte Seguimos proclamando la Buena Nueva al Mundo Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado Radionatividad.com Radionatividad.com Porque somos la voz de Dios y tú eres parte de Él Porque usted puede ser parte de Él precisamente cuando tienes una manifestación sobrenatural Me decía Scarle Scarle Isidra Me está hablando Isidra Atención La hija, por supuesto ¿Qué me puede decir usted de esa manifestación? El Espíritu Santo Yo no sé, pero el capítulo 7 Que tenemos aquí de la primera lectura de la liturgia de hoy Dice La sabiduría es un espíritu inteligente Santo Único Múltiple Sutil Ágil Penetrante Inmaculado Lúcido Invulnerable Amante del bien Agudo y libre Bienhechor Amigo del hombre Amable Firme Seguro Y sereno Que todo lo puede Y todo lo ve Que penetra en todos los espíritus Los inteligentes Los puros Y los más sutiles Uy Dios mío Señor Cuántas cosas vamos a aprender de esta lectura Y bendito sea Dios Porque Las generaciones que vienen Pueden tener la experiencia De la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo Dígame Scarle Isidra ¿Qué me puede contar usted hoy? Bien En esta lectura vemos eso Que es la presencia Del Espíritu Santo En nuestras vidas Porque está diciendo La sabiduría es un espíritu inteligente Santo Único Múltiple Sutil Móvil Penetrante Inmaculado O sea Son como todas las características Que tiene el Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo No es una fuerza No es una acción El Espíritu Santo Es persona Cuando nosotros empezamos a conocer Quién es el Espíritu Santo Y si nosotros queremos Desde la palabra Conocer El Espíritu Santo A lo largo de toda la palabra Nosotros lo vamos conociendo ¿Sí? Dice en Génesis Al principio El Espíritu de Dios Revoloteaba Sobre las aguas O sea Desde todo el Antiguo Testamento Hay una manifestación Del Espíritu Santo Que se da más En el Nuevo Testamento Porque el Señor Es cuando cumple su promesa Cuando Él dice Que se iría al Padre Y nos enviaría Un ayudador Un paráctico ¿Sí? Es donde Hay una manifestación Más clara De que es el Espíritu Santo Ajá Pero a lo largo de toda la historia Nosotros vemos Cómo el Espíritu Santo Se ha hecho presente Para nosotros Para enseñarnos Enseñarnos lo que el Señor Y recordarnos lo que el Señor Nos ha dicho en su palabra Dígame Padre Bueno Fíjate tú Una cosa muy importante No es una paloma Avisado El Espíritu Santo No es una paloma No es una fuerza activa Como dicen algunos Que cargan una Biblia Y se nos paran Al frente De la puerta De nuestra casa Y nos hablan Nos hablan De Dios Padre Maravillas Pero no nos pueden dar Esa manifestación Del Espíritu Santo Porque si no tienen A Jesucristo Su Hijo Amado Porque también hablan De Jesucristo Que es un profeta No pueden entender Ni comprender Que Jesucristo Es Dios Mismo No lo pudieron entender Los El pueblo escogido De Dios Esta gente De los ¿Cómo se llama? Los maestros de la ley Que sabían tanto de Dios No pudieron entender Porque justamente No tenían un encuentro Con el Señor Y de hecho Pues No 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 se dieron cuenta Sino Después Cuando hay una manifestación Del Espíritu Santo Que nos viene a revelar Las cosas Que nosotros Nos hemos perdido Yo no sé Pero No es una fuerza activa Avisado No es Tampoco es una paloma Porque es Un signo Del Espíritu Santo Muy Bueno Bueno ¿Qué nos puede decir Escarle Isidra? Ajá El Espíritu Santo El Espíritu Santo Tendríamos que entender Que como usted decía Papá No es Porque se representa Como en forma de paloma Cuando nosotros vemos En el bautismo Del Señor Jesús En el Jordán Dice que Descendió sobre él En forma de paloma Cuando el Señor dijo Este mismo amado Escucharle Entonces Lo relacionamos Hacia eso Pero ¿Por qué una paloma? Porque es como Como algo muy sensible O sea Cuando nosotros Contritamos el Espíritu A través de lo que nosotros Decimos Porque cuando Hablamos cosas Que no son Decimos cosas Este Y palabras Qué sé yo ¿Cómo diríamos? Palabras Que no son vulgares Palabras Que no Que no No vienen A A bendecir a Dios O dar testimonio Blafemamos Nosotros conflictamos Ajá Blafemamos Sí O mentimos Cuando nosotros mentimos Ay cuando nosotros mentimos Sí señor Ajá Y nosotros Caemos mucho En decir No Pero es que es una mentirita blanca No mentira es mentira O sea blanca Negra Verde Amarilla Rosada Azul Celeste Lo que sea Eso es mentira Entonces Sí Entonces nosotros Se nos hace fácil Porque Se nos hace muy fácil Decir Una mentira Es que es tan fácil Es tan fácil Sintonizar Tan fácil Sintonizar Radio Infernal Con ustedes Y entonces Se nos quedan Las cosas Muy Buenas Que escuchamos Cuando No tenemos Que asimilar Esa Esa Eso Que contrista Al espíritu Y Por No estar En oración No tenemos Discernimiento Para discernir Lo que viene De Dios Y Aunque esté Muy bien Pintadito Pero no es De Dios Exactamente Y eso Nos trae Nos quita La paz Porque Entonces Perdemos esa gracia Por eso Por eso Que se representa Como en forma De paloma Por eso Porque Porque es fácil De De Como Como hacemos De que se vaya De nosotros En ese sentido O sea Que lo Estamos Que como que lo atamos Como que No lo dejamos Actuar Si Entonces Es por eso Pero el espíritu Santo Es Es una persona Y es el mismo Espíritu El mismo Espíritu Que está En nosotros Cuando nosotros Recibimos la comunión A través de la Eucaristía Nosotros Ahí está la presencia Del Señor Jesús En el pan Y el vino Pero ahí también Se hace presente El Espíritu Santo Esa fuerza Esa presencia Y cuando estamos Nosotros ahí Recibimos al Señor En ese momento Centrarnos y pensar Que el mismo Espíritu El mismo Que acompañó Al pueblo A través del desierto El pueblo de Israel A través del desierto Como una columna De humo Como una nube Sí Como una columna De humo Durante el día Y como una columna De fuego Durante la noche Ajá Dígame No, no Es que Es importantísimo Por eso necesitamos Estar En esa experiencia Grande De la oración Para poder Tener Esa Manifestación La La sabiduría Es un resplandor Del poder de Dios Uy Dios mío Mira esto tan bello ¿Por qué no debemos Contristar Al espíritu? Porque Tenemos que Tener cuidado Con lo que hablamos La sabiduría Es un resplandor Del poder de Dios Una emanación Purísima De la gloria Del omnipotente Por eso Nada sucio La puede contaminar Oigan A ver Podría decir Como decimos En otro programa Por allá Despierta Escucha Nada sucio Nada sucio Lo puede contaminar Es un reflejo De la luz Eterna Un espejo Inmaculado De la actividad De Dios Una imagen De su bondad Ella solo Lo puede todo Sin cambiar Nada Todo lo renueva Entre las almas De los buenos De cada generación Opa Mire De cada generación Así que Que bendición Saber que Tus hijos Reciben Mis hijos Reciben la bendición Tus hijos Reciben la bendición De generación En generación Por eso Vamos a hacer negocio Con el Señor Entrégale Cuatro generaciones Que Dios Las castiga Precisamente Por Porque ahí Ahí es El mandamiento De la ley de Dios Yo castigo La maldad De los padres En los hijos Nietos Y bisnietos Pero Me muestro favorable Hasta cuántos A ver Dígalo usted De la boca suya Hasta mil generaciones Hasta mil generaciones Así que No perdamos De hacerlo Tremendo negocio Tremendo negocio Cuatro Por mil Usted le entrega Cuatro maldiciones Cuatro Cuatro generaciones Malditas Se las entrega Así es Y Dios Le devuelve A usted Mil generaciones Por eso Me da muchísimo gusto Estar escuchando A mis hijos Hablando De algo Tan Celestial Como es Hablar del Espíritu Santo Que necesitamos Tener una experiencia De bendición Esa promesa De Dios Que quiere Dios Para sus hijos Vamos a una pausa musical Y volvemos Con Scarle Isidra De lunes a viernes De ocho A nueve De la mañana Sintoniza De fiesta En el cielo Cuando nosotros Tenemos Por eso Les ruego Mis queridos Ollentes De Radio Natividad Todos los que están Viendo A través de www.radionatividad.tv.com A los que nos ven Realmente Saber que el Señor Hace cosas maravillosas En la iglesia Monseñor Mario Moronta Le damos gracias a Dios Por la salud De Monseñor Sigamos orando Para que el Señor Nos permita ver Su gloria En esa Vinencia Dios le dé la salud Y la alegría De decirnos algo Como lo que nos va a decir Ahora Porque estamos En esa manifestación Del Espíritu de Dios Por eso No debemos Contristar al Espíritu Santo Para que el mensaje Llegue a nuestro corazón Y de a la abundancia Del corazón Habla la boca Adelante Monseñor La tercera De las funciones O tareas De un sacerdote Es la de la Santificación Todo sacerdote Tomado Entre los hombres Y puesto En medio De los hombres Está Para que Para las cosas De Dios Y que son las cosas De Dios Como nos enseña Muy bien En la carta A los hebreos La santidad La santificación La salvación Por eso Jesucristo También en la carta A los hebreos Es reconocido Como causa De la salvación Él A través De su ministerio Pero sobre todo A través de su entrega Pascual Que es lo que quiere Darle la salvación Y por tanto Ayudar A que el ser humano Cuando ha recibido El perdón De los pecados Se convierta Entre en el camino Del reino ¿Para qué? Para santificarse Como nos enseña También el antiguo Testamento El sacerdote Ayuda A que el fiel creyente Sea santo Como Dios es santo Y esta tarea De la santificación Tiene mucho que ver Con el pastoreo Con la enseñanza Como ya lo hemos visto Y las tres tareas Se unen Se conjugan Aunque uno pueda Poner un énfase En un momento Dado en una O en otra Para hacer Una sola tarea La tarea Del sacerdocio La tarea De la mediación La tarea Que implica El por qué Y el para qué Del sacerdote Hay Hay un Un eslogan Por aquí Una Una Algo que me encanta Mucho Yo tengo Un amigo sacerdote ¿No? Y entonces Yo les voy a decir A ustedes Yo tengo Espíritus Yo tengo Yo tengo Un primo sacerdote Nosotros necesitamos Esa amistad Con los sacerdotes Porque justamente Eso De La santidad Que acaba Decimos el Señor Y que tenemos Que luchar Como tenemos Nosotros que luchar Para qué Para que tenemos Que luchar Para que el Señor Obre en nosotros Y nos dé Esta manifestación Sobrenatural Isidra Usted se llama Isidra ¿Verdad que sí? Sí Yo me llamo Isidra Ah Para así adelante Sí es Síganos Hablando Qué bellas palabras De Monseñor Como dice Que el sacerdote Ayuda a que el piel Se haga Santo O sea Es como Como el guía Como el que va Gagueando A esas ovejitas Ahí por Por el redil ¿No? Y Y siempre decía Mi mamá No sé Qué santo Decía Que muéstrame Un pueblo Sin sacerdotes Y te mostraré Un Un pueblo De lobos Algo así Que decía No sé Ah sí Sí lo decía Isidra siempre Sí Que Que es eso ¿No? O sea Están Las personas No Muchas veces No vemos La importancia Del sacerdote Dentro de nuestra iglesia Y es El que nos va Llevando Va siendo intermediario O sea El que nos va Nos va guiando Nos va enseñando Lo que necesitamos Saber Para Para llegar A esa santidad Entonces Muchas veces Nosotros no oramos Por los sacerdotes Y nosotros Tenemos que orar Y pedir por los sacerdotes Se nos hace muy fácil Es resaltar Al que en un momento dado Comete algún error Pero tenemos que saber Que son hombres Sacados Entre los hombres O sea Son humanos También O sea Pensamos que porque Yo sé que son ungidos Son ungidos por el Señor Pero ellos son humanos Precisamente para eso Para entendernos Porque si nosotros Tuviéramos que confesarnos Con ángeles No Eso Cada rato Todavía caían rayos En el confesional Yo tengo una conversación Una conversación Precisamente de Isidra Con un sacerdote Estábamos hablando Con el sacerdote Que había dejado De ser sacerdote No perdón Nunca dejan de ser sacerdote Siempre van a ser sacerdotes Y entonces En la conversación Decía ella Decía ella Con mucho énfasis Bueno nosotros Tenemos que saber Que el matrimonio Nos llega Hasta Hasta la muerte Hasta que la muerte Los separe Dice Dice La La Bueno La La Esa Esa compromiso Que tenemos Pero ustedes Los sacerdotes Y lo señalaba Dios mío Señor Ustedes Tienen el sacerdocio Hasta que la Hasta la eternidad Y hacía énfasis De la eternidad Y entonces Y el sacerdote Pude ver Su cara Roja Sintió el mensaje De verdad Porque de verdad Isidra lo estaba diciendo Con mucho Mucho énfasis Sobre Sobre lo que es El matrimonio El sacramento Del matrimonio Y el sacramento Del sacerdocio Entonces Oye Dios mío Señor Jesús Cuando iba a pensar Yo que esa Esa conversación Tenía Una ¿Cómo se llama? Un Un final Que yo iba A vivir Que me tocaba a mí Vivirlo Porque podría haber sido ella El que se estaba poniendo malito Era yo Y entonces de pronto Dios mío Señor Jesús Saber que el Señor Nos regala la alegría De saber que La 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 eternidad Para el sacerdocio Y nosotros Tenemos que Orar por ellos Y bueno Bendito sea Dios Y tener Esa amistad Con 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 El sacerdote Si Estar todo el tiempo Orando por ellos Rodearlos Rodearlos De la oración Porque ellos necesitan Es eso El respaldo De la oración Y también Sentir que ellos Este Cuentan con nosotros Porque muchas veces Es fácil criticarlos Pero no los entendemos De que De que bueno Tienen sus luchas Tienen sus situaciones También Entonces tenemos que Orar Orar Rodearlos Por la oración Porque el reino De las tinieblas Quiere penetrar En todos los Ámbitos En todos los En todos los sitios Y Y donde hay santidad Hay que Dios mío El reino de las tinieblas Quiere destruir Pero Por eso el ladrón Viene a robar Matar Y destruir Eso lo dice Juan En el evangelio de San Juan En el capítulo 10 Pero Este Cómo me alegra Saber que Que tú estás hablando De esta manifestación Del Espíritu Santo Podrías decir Alguna manifestación Del Espíritu Santo En Isidra Digo perdón Escalo Isidra Ajá Este Siempre el Señor Nos Nos guía Muchas veces Nosotros O sea Nosotros tenemos que estar Como en esa comunión Con el Espíritu Santo Siempre decimos Ese ejemplo tan sencillo Que muchas veces No conseguimos alguna cosa A veces lo decimos así también De que no conseguimos Alguna cosa Y en vez de desesperarnos Empezar a pedir ayuda En el Espíritu Santo Espíritu Santo ¿Dónde coloqué yo tal cosa? A mí me ha pasado mucho eso Que son experiencias sencillas Una vez yo recuerdo Que Que estaba En una situación Bastante difícil Que de verdad Necesitaban un momento Dado De oración Y Y yo recuerdo Que yo fui tan así Tan Tan Yo me acuerdo Que yo Este En un momento Yo dije Señor Espíritu Santo Tú que le hablas A tal persona Así se lo dije Así fue No sé si será Pero así lo hice Este Dile que yo Necesito oración Así fue Así tal cual Dile que yo Necesito oración Y para mí Fue impresionante Impresionante Que Que Su fe En la tarde Era un Un vecino El hijo De un vecino Este Para Usted se acuerda Más de él Usted se acuerda Del Del hijo Del señor Ciro Ajá Sí señor Ese me dice Ajá Bueno Un día Yo le pedí así Al Espíritu Santo Yo tenía un momento Así De Que necesitaba En ese momento Oración Y yo me acuerdo Que yo le pedí Al Espíritu Santo Yo le dije Espíritu Santo Tú que le hablas A él Dile Que ore por mí Así se lo pedí Tal cual Y Yo recuerdo Que esa tarde Fue impresionante Tardecita ya Para la noche Este Llega Mi Mi comadre Liz Elizabeth Un saludo para ella Si me escucha en este momento Dios la bendiga Y llegó Y tocó la puerta De mi casa Y dijo Mire Yo vengo a buscarla Porque él dice Que quiere orar por usted Y nunca Nunca había esa Tanta amistad Esa comunicación Uy tremendo Ajá Justamente Uy eso fue para mí tremendo Oiga Justamente Justamente Lo que tú le habías pedido Al Señor Al Espíritu Santo Así tal cual Así tal cual De verdad Lo cuento Yo digo Bueno No sé si me corrigen No está mal Pero está así No no Tremendo Así que se vive la fe Este Y esa tarde Fue impresionante Porque Esa tarde Fue así Llegó Tocó la puerta Llegó mi comadre Llegó la comadre Y me tocó la puerta Me dijo Mire comadrita Que José dice Que para que usted Para que vaya con usted Porque él quiere orar por usted Así Así tal cual Y de una vez Lo que estaba haciendo Imagínense Cuando el Señor No llama a uno Yo lo que estaba haciendo Solté todo lo que estaba haciendo Y de una vez Yo sabía O sea Me estaba llamando Era el Señor O sea Imagínese Que más Que más Respuesta A la oración Que es Y así Muchísimas cosas De lo que el Señor Ha mostrado así En un momento Entonces por eso Yo digo He visto La gloria de Dios En muchas cosas Donde el Espíritu Santo Para mí Es eso Es un amigo Es una persona Que en un momento dado Nosotros le podemos hablar Y le podemos pedir Y le podemos decir O sea Espíritu Santo Ayúdame Y siempre mi mamá Me decía Esa oración Que siempre Cuando nos dijera Espíritu Santo Ven y ayúdame Porque nosotros Es el ayudador El Señor lo dejó Para nosotros Como el ayudador El paráclito Nuestro abogado El que nos enseña Nos recuerda Lo que el Señor Nos ha enseñado A través de su palabra Cuando nosotros Empezamos a leer La palabra de Dios En un momento Viene una persona Con una situación Y si nosotros Le pedimos Al Espíritu Santo Espíritu Santo ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Porque esa persona Necesita que le demos Un mensaje No bobadas Sino un mensaje Que le edifique El Espíritu Santo Viene a recordarnos Y nos da el texto O la palabra Que a esa persona Le va a llegar Por eso necesitamos Estar pendientes De la programación Que tiene Verbo y Vida Para que Podamos tener Experiencias Como por ejemplo La cena El 7 de diciembre Que vamos a tener Esa cena Con la oportunidad De nosotros Sentarnos a la mesa Con nuestros hermanos De la fe Y además De vivir la alegría De saber Que un mensaje En un momento Que se ha orado Porque no solamente Para hacer una cena Y presentar Un espectáculo No Es para Que el Espíritu Santo Nos dé la oportunidad De nosotros Orar Para que ese momento Se vuelva Solemne Y la manifestación Del Espíritu Santo No se deje esperar Porque El Espíritu Santo Se manifiesta En quien quiere Como quiere Y cuando quiere Así que no se preocupe Cuando es que va A usted A tener una manifestación Como esta Que estamos Diciéndole Para que nosotros Podamos vivir Esta alegría Ojalá que las parejas Puedan pensar Que usted puede Hacerle una invitación A su A su ser querido A esa persona Que ama Para que Bueno En ese momento Reciba un mensaje Cuando recibimos El mensaje Cuando lo recibimos Cuando el Espíritu Santo Se manifiesta En una Previa Tiempo De oración Como queremos Siempre hacerlo En ver vivida Y la alegría De que se De que hayan Momentos como este Que el Señor Nos regala De saber que Radio Natividad Necesita estar Que nosotros Tengamos la oración Por esta Por esta experiencia Hermosa que el Señor Nos da a través De los medios De comunicación De saber que Escarle Me está hablando Escarle Isidra Me está hablando Desde Brasil Y va Vamos a continuar Conversando Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM En San Cristóbal Y 95.7 FM En la Zona Norte Seguimos proclamando La Buena Nueva al Mundo Hay alegría Entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado Para los que lo aman Cosas que nadie Ha visto Ni oído Y ni siquiera Pensado Estamos hablando Con Isidra Si señores Como así Claro Isidra La hija De Isidra Escarle Isidra Desde Brasil Tú nos Estaba diciendo De lo que Significa La manifestación Que el Espíritu Santo Le dio a usted Y bueno Explíquenos Terminos De explicar Ese momentico Por favor Si Este Y Es Yo digo Es Es confiar O sea Cuando nosotros Entendemos Que el Espíritu Santo Es una persona Este Hablamos directamente Con él O sea Es una persona Y él nos escucha Y él nos entiende Y él se manifiesta Pero así como usted dice Se manifiesta En quien quiere Y como Como él quiere Porque no Tampoco podemos condicionar A veces somos Como muy Muy atrevidos Yo pienso Que esa petición Fue como muy atrevida Pero Pero es que Hay momentos En que uno está Como tan preocupado Tan desesperado Que a veces Ahora sí Con el corazón De mano Y Hubo respuesta Hubo respuesta De una vez Hubo respuesta Pero increíble O sea Una cosa Increíble Este Si Este Que Que pedí eso Que en un momento De verdad De angustia De preocupación Yo le dije Espíritu Santo Tú que le hablas A esa persona Porque sabía Que tenía una experiencia En ese momento De Dios O sea Estaba Estaba buscando De Dios En ese momento Y Y yo le pedí Espíritu Santo Tú que le hablas Este Dile Que ore por mí Así fue la La posición Y en la Tardecita Eso fue tarde Noche Este Llegó Llegó Mi Mi comadre Y llegó Y tocó La puerta Y dijo Comadrita Vengo a buscarla Porque es que Este José Joséito No sé Como le dice Ella Este Dijo Que quería Orar por usted Que vamos Y para que ore Por usted Para mí Eso fue increíble O sea Eso fue una cosa Y así me han pasado Muchísimas cosas Donde 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 Menos mal Que muchas veces Estoy sentada Pues no me caigo O sea De verdad Que son cosas así Manifestaciones Del Espíritu Santo Y cuando nosotros Empezamos a entender Que es una persona Él se manifiesta Por eso Cuando En Hechos de los Apóstoles Si nosotros Queremos aprender Cómo actúa El Espíritu Santo Dice que Hechos de los Apóstoles Se le llamaría Hechos del Espíritu Santo Nosotros empezamos A estudiar Hechos de los Apóstoles Es eso Hechos del Espíritu Santo Donde Donde va haciendo Su obra En la iglesia Cuando estaba comenzando Y muchas veces El Señor Quiere que nosotros Volvamos A ese amor De los primeros tiempos O sea A esa iglesia Que Que Tenía manifestaciones Así Portentosas Porque Porque ellos Tomaban en cuenta El Espíritu Santo Dentro de De lo que ellos Hacían O sea Cuando decían Sí Dígame Escalde Este Tenemos tantas cosas Que decir De la Cuando hablamos Del Espíritu Santo Nos embriagamos Y la Y la conversación Es Bueno Somos Como los Borrachos Del vino Que De ese vino nuevo Que el Señor Quiere colocarnos En nosotros Para que nosotros Tengamos esa gracia Queremos escuchar Una invitación Que tenemos aquí Muy importante De la Fundación Peruvida Y En persona En vivo Y en directo Nada menos Que tenemos A Aide Que también Tuvo manifestaciones Ha tenido manifestaciones De salir De una Depresión Muy grande Y comenzar A tener Una experiencia Hermosa Que Que nos deleitamos Cuando la escuchamos A ella Ya volvemos contigo Scarlett Gracias por Gracias por Por ese Momento Tan bello Que nos Entusiasma Y Nada menos Que nos Estaba hablando Isidra Isidra La hija De Isidra Scarlett Isidra Adelante Licenciada Pasa adelante Me alegra Mucho De tenerla Servo y vida Sanación Interior Con el Laico Consagrado Predicador Católico Gabriel Rinaudo Que ya en otros Momentos Ha estado Compartiendo Con nosotros Nos visita Desde Argentina Viene a un Momento De servicio En el Vecino País Colombia Y de allí Viene Gentilmente A compartir Con nosotros Sanación Interior Lugar Parroquia San Miguel Arcángel Barrancas Barrancas Pertenece al municipio Cárdenas Tariva Pero es aquí Aledaño Al municipio Capital San Cristóbal Cualquier Información Allí Al lado De la Antonio José De Sucre Al lado De un Importante Centro Comercial A las Cinco De la Tarde Entrada Totalmente En la Parroquia San Miguel Arcángel En Barrancas Allí Allí Estará El presbitero Juan Carlos Que es el Párroco De allí Yañez Creo que así Es el apellido A partir De las Cinco De la Tarde Martes Cinco De diciembre Con El predicador Argentino Católico Llevando el tema De sanación Interior Gabriel Rinaudo Que maravilla ¿Verdad? Oye Que bueno Que bendición Si señor No podemos Perdernos esa Experiencia Que el señor Nos quiere Regalar Y hay otra Invitación Hay otra Invitación Sí Y de verdad Que destacamos Hoy Que todo este Trabajo Encomiable De quienes Están al frente De la fundación Vervivida Agradecer a Mario Salazar Y a todo el equipo Que trabaja con él Allí directamente Y las distintas Comunidades Pues se ha logrado Este enlace Maravilloso Pero para los Que no puedan Ojalá podamos Ir a las Dos Asambleas De oración Con este Taller De este Momento De sanación Interior Y el Miércoles Seis De diciembre Escuchemos bien Miércoles Seis De diciembre A las Cinco De la tarde Tendremos Taller Taller Mucho Más Haber Desarrollado Llevar Es importante Llevar la Biblia Llevar un Cuaderno Un lápiz Un lapicero Estar allí Bien atentos Dará Gabriel Rinaudo Taller De sanación Interior En el Auditorio Del Instituto Coromoto En Barrio Obrero Calle Quince Carrera Diecisiete Ahí Cerquita De la Sede Principal De la Fundación Católica Verbo Y Vida Seis De Diciembre Taller De sanación Interior A partir De las Cinco De la Tarde Porque Es tan Importante Brindarnos Esta Posibilidad De la Sanación Interior Cuantas Heridas Cuantos Traumas Recuerdos Dolorosos Situaciones Emocionales Que Que nos Trastocan La vida Que nos Bloquean Bueno Aprovechemos Porque La misericordia De Dios Es infinita Y no descansa Y un instrumento De esos No es Solamente Aprendió La lección Sino Que también Ha llorado Y ha tenido La oportunidad De haber sido Sanado Y liberado De esa Situación Y no solamente Lo conoce Literalmente Esas manifestaciones Del Señor Sino Como las Experiencias Que tendríamos Que tener Muchos programas Aquí para Poder nosotros Decir Las experiencias Que el Señor Ha hecho Con La que está Hablando En este Momento Que de verdad Pues me alegra Mucho De verla Con ese Sano juicio Porque oye Dios mío Cuando nosotros Tenemos miedo Temor Angustia Que tenemos No estamos Bloqueados En muchas áreas Y andamos Que atemorizados Esa Esa es la verdad Y cuando Dios Obra en nuestros Corazones Y nos sana Vivimos la libertad De los hijos De Dios La alegría De los hijos La alegría La confianza Y la esperanza De los hijos De Dios Y la confianza Como lo que acaba De decir Isidra Desde Brasil Como Isidra Desde Brasil Claro Es mi Mi hija Se llama Scarlett Isidra 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 se llamaba También Tenía un nombre Otro nombre También Isidra De Jesús Isidra De Jesús Hermoso nombre A ver Y también hay otra Invitación Para quienes Quieran conocer Aún mucho más Gabriel Rinaudo Los invitamos Al Instagram De él Arroba Gabriel Rinaudo Arroba Gabriel Rinaudo Y para mayor Información También Vale destacar Que el Siete El día Siete De diciembre A las siete De la noche Es la cena Navideña De la fundación Verbo y Vida Tiene un valor Para mayor Información Allí vamos a poder Disfrutar una exquisita cena Vamos a contar Vamos a contar También con la presencia De Gabriel Ajá Creo que él va a estar Allí también Bueno les adelantamos Donde va a ser En el auditorio En el instituto Coromoto Calle 15 Carrera 17 Barrio Obrero Para mayor Información 0416 674 63 34 0414 732 95 56 Pueden acercarse También al Instagram Arroba Verbo Y Vida Tachia Y también pueden Aquí Van a Voy a estar Todos los días Si Dios quiere Para con Muchas tarjetas Para los que Quieran Esa invitación Que el Señor Le va a Esa oportunidad Porque es una Gran oportunidad Se nos fue el tiempo Dios mío Señor Jesús Ah Esperamos Que el Señor Nos regale Bueno Esos momentos Tan bellos Que el Señor Nos permite Escarle Escarla Isidra Perdón Despídase Como era que le decía Yo cuando ustedes Estaban niños Como era le decía Despídense del Señor Y nosotros decíamos Ah Porque dejábamos de jugar Ya se nos acabó el tiempo Ah Se acabó el programa Se acabó Va a ser el tiempo Muy rápido Que el Señor Los bendiga A todas las personas Que se conectaron Con nosotros Y que Todas esas invitaciones Seamos multiplicadores Del Evangelio No vayamos solos Llevamos otra persona Con nosotros Y que podamos Dar el mensaje Para otras personas Que pedamos la ayuda Del Espíritu Santo Para poder Dar ese mensaje A otros Y ir con otras personas A estas actividades Si usted quiere Venir a comprar Una tarjetita De esas Para apartarla A mi Sao Aquí estoy yo Todos los días Si Dios quiere Para Para Ah Yo le apartaría A usted dos ¿No? ¿Seguro? No tres Porque el de la Argentina También su hijo También vendría ¿No? Sería muy bueno Bueno Esos momentos No nos lo podemos perder Mi amor Te quiero mucho Dios le bendiga Isidra Estamos hablando Con Isidra En Brasil Isidra se llama La hija Un abrazo Para Para La licenciada Deusexe También Que la queremos mucho Que Bueno Que también El Señor La bendiga Y siga bendiciendo Todo lo que Emprenda Todo lo que haga Todo lo que Toca en sus manos Que sea de bendición Para muchos Amén Muchísimas gracias Entonces estamos entendidos ¿Cuáles son las invitaciones? A ver No se le olvide Que vamos a estar En Barrancas ¿Cuándo? El 5 de diciembre A partir de las 5 de la tarde Parroquia San Miguel Arcángel ¿Y después? El 6 de diciembre En el Instituto Coromoto En Barrio Obrero Al lado de la sede De la Fundación Verbo y Vida A las 5 de la tarde En Barrancas Asamblea de Oración Oración por Sanación Interior El 5 El 6 En el Instituto Coromoto Taller de Sanación Interior A partir de las 5 de la tarde Y el 7 La cena navideña De la Fundación En el Instituto Coromoto Bueno Entonces tenemos Suficiente Como para Entrar a esa Manifestación Que el Señor Nos ha dado De despedir el año Con la fuerza Y el poder Del Espíritu Santo Y la alegría De saber que El nacimiento De Jesucristo También nace En nuestro corazón Y podemos tener La alegría De ese momento Despedirme No quisiera Pero Usted ya se despidió ¿Sí? No, no Quería darle un saludo Muy especial A Scarlett Un abrazo Scarlett Dios te pague Por esas hermosas bendiciones De igual manera Para ti Para toda tu familia Para Víctor Un gran abrazo Y para todos Y para todos Y para todos los que Acompañan Esta hermosa experiencia En Brasil Porque está la hija Y aquí El corazón De esta manifestación De saber que Hay fiesta en el cielo Cuando un pecador Se arrepiente Que podemos ir al cielo Fácilmente ¿Usted cree que puede ir al cielo? Sí Ah, bueno Entonces Prepáremonos Porque el Señor Quiere Porque el tiempo Pasa volando No nos damos cuenta Cómo Cómo nos llega Ese momento Cien Ciento veinte años Es muy poquito Y La Eternidad Hay que decirlo así Despacito Para que Podamos saber A dónde vamos a pasar La eternidad Gracias Abraham Raquel Y Nos alegra De muchísimo Y una bendición Muy especial Para ese matrimonio El Señor La señora Iria Dios le bendiga Le dé salud Le dé alegría De saber que El Señor Quiere Seguir haciendo A través de este Medio de comunicación Bendiciones Muy abundantes En el mundo Adiós